Os recuerdo que nos están viendo en streaming y os recuerdo que tenemos un hashtag almohadillalectureando18 para aquellos que son fans de las redes sociales, que creo que aquí hay mucha gente que es fan. ¿Sí? Venga, pues vamos a seguir ya con nuestra cuarta y última mesa especialidad de la casa. Una última mesa redonda muy fructífera. Una mesa que, ya que estamos con los imits gastronómicos, son muy de productos de la tierra porque además pertenecen a zonas muy concretas. Yo diría que lo mismo ocurre con la alta cocina. Son proyectos que, aunque me imagino que tienen, y estoy convencido que tienen vocación universal, pues son también de kilómetro cero. Y eso es importante. Intentan cuidar mucho allí donde ellos están trabajando. El primer proyecto es Ilumina Castilla. Perdón, es que voy a pedir si se puede cerrar. Sí, que estaba. Vale, pues el primer proyecto es Ilumina Castilla y León, que es responsabilidad de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Y luego nos acompaña Carmen Caballero Lozano, que es la jefa de la sección de Programas del Servicio de Bibliotecas y Biblioteca de Castilla y León de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. De verdad, ¿eh? Sí, también. Y luego nos acompaña también Ángel Alberto Domingo Isabel de la Agencia Pencil Ilustradores. Vamos a ver, como ya es habitual, primero un vídeo para conocer mejor el proyecto. Estamos en Valladolid, en el Palacio del Conde Duque de Benavente, que es la sede de la Biblioteca de Castilla y León, nuestra biblioteca regional. Yo soy bibliotecaria y trabajo aquí, en esta casa, y en uno de los despachos de este edificio, es desde donde tramitamos, maquinamos, gestionamos Ilumina Castilla y León. Ilumina Castilla y León es un programa de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, consistente en actividades culturales a celebrar en las ferias del libro de nuestras principales localidades. Actividades muy variadas, que van desde encuentros con los autores, talleres para niños, actividades para familias, música, y todo ello con el objeto de atraer a los ciudadanos, al público, a las ferias, promocionar el hábito de comprar libros, impulsar el contacto con las editoriales y con las librerías, y haciendo al mismo tiempo fomento de la lectura. Empezamos en 2011 y, por lo tanto, en 2017, estamos celebrando nuestra séptima edición. Y está conmigo Cinta Rivas, que es ilustradora, es de Valladolid y es la autora de este precioso cartel, Ilumina Castilla y León 2017. Cuéntanos un poco cómo se te ocurrió esta idea del cartel y cuéntanos también la actividad que vas a hacer en la feria del libro de Palermo. Bueno, pues el cartel de este año tiene como idea principal usar el libro como ventana a otros mundos, que cuando el niño lee un libro y tiene un libro delante le permite viajar a otros universos y también ponerse en la piel de distintos personajes. Me he centrado en niños que se transforman en vampiros o en dinosaurios o en indios y haciendo un juego con el libro como que es una ventana y le transforma en otro personaje. También, en cuanto a composición, lo he hecho como en viñetas, haciendo un niño al mundo del cómic y, bueno, son distintos personajes, eso basándome en el movimiento activo sobre todo. ¿Y la actividad que vas a hacer en Valencia? Pues la actividad va a ser un taller de ilustración basándome en la poesía de Gloria Fuertes, se va a llamar La pata mete la pata, y daré a los niños palabras al azar para que compongan frases que serán un poco absurdas, pero que les permitirán desarrollar un poco la imaginación y ilustrar su propio poemario. Bueno, pues esta es una de las actividades del programa de este año, pero el resto de actividades, de información sobre las actividades, sobre los otros autores, ilustradores, escritores, lo podéis encontrar en nuestra página web www.espacioiluminado.com. Además, ahí encontráis también nuestras cuentas de las redes sociales, con lo cual podéis participar. Así que animaros a visitarnos en las ferias y en nuestra página. Muchas gracias. O sea, que vais siguiendo todas las ferias de la comunidad. ¿Es eso? ¿Estáis presentes allí, dinamizándolas, planteando actividades? Sí, sí, ilumina, como digo ahí en el vídeo. Perdonad, el sonido es malísimo, pero bueno, os cuento todo otra vez. Bueno, es un programa para, sí, para dinamizar las ferias de libro de nuestras principales localidades. Entonces, bueno, por supuesto ellas tienen ya sus programas y sus historias, pero lo que hacemos nosotros es reforzar un poco toda su actividad y, bueno, es una manera de impulsar, intentar favorecer un poco a las ferias. Con actividades diferentes, más atractivas, para atraer al público a la feria y fomentar el hábito de comprar libros, haciendo también al mismo tiempo un fomento de la lectura. ¿Actividades como, por ejemplo? Pues actividades muy variadas. Hacemos talleres de ilustración, cuentacuentos, atrapamientos. Las cosas que hace en Jorge también han estado, por ejemplo, en… Bueno, este sábado están en Zamora haciendo plantadores de historias. Actividades que mezclan diferentes artes, música. Este año vamos a tener también una actividad muy bonita de ballet y libros. O sea, bueno, bastante variado. Un programa bastante variado. La ilustración es importante. Gracias. Bueno, muchas gracias por seguir aquí. Pues es fundamental. Nosotros, como agencia de ilustradores, es nuestra ventana al libro y es la base de nuestras actividades de gestión cultural. Nosotros siempre decimos que la ilustración, para los más pequeños, pero también para los más grandes, es una ventana, un incitador que nos abre las ventanas y la visión que nos ofrece el libro. Y Ilumina nació, precisamente ese es el nombre de Ilumina, ¿no? Ilumina las ferias con actividades de ilustración que cuando nacimos apenas había en las ferias del libro, apenas se cuidaba las actividades ilustradas y ese es el motivador, ¿no?, de que naciese este programa. Pues al final es una manera de capturar lectores porque entras de una manera o de otra y la gente dice, bueno, si estos personajes tan chulos están aquí, pues a lo mejor si me leo la historia incluso gano más, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces vinculamos la ilustración, al menos hoy en día, con los más pequeños y la ilustración es para todo el mundo, no hay edad. Bueno, ahora menos mal que no está Sebastián porque no me hace sentir tan mayor, pero yo recuerdo que un gran paso laico a la vida adulta era dejar los libros sin ilustraciones. No sé si como lectores os ha sucedido que decías, ya soy mayor. Bueno, el primer paso era poder leer tú, tus cuentos, ¿no?, que ya te dejasen de leer por las noches. Y el segundo paso era leer los libros que solamente fuesen texto. Decías, toma, ya soy grande, ¿no? Y luego con los años descubres el libro como objeto y las vidas paralelas o las historias paralelas que nos está narrando la ilustración. La ilustración no tiene por qué ser un elemento literal del cuento, que a lo mejor con primeros lectores sí que es necesario, pero a medida que va creciendo el lector nos abre otras puertas a otras lecturas paralelas de lo que nos ha contado el escritor y tenemos al final los autores, el escritor y el ilustrador. Vamos a conocer una segunda iniciativa, es el reto lector del verano del Servicio de Bibliotecas de Oliva en Valencia. Nos acompaña María José Canet Casco, bibliotecaria, y también Esther Peirosa-Enchís, que es también bibliotecaria. Vamos a ver el vídeo. Es una iniciativa de fomento lector que iniciamos en Oliva durante el 2015 con la finalidad de dinamizar nuestra biblioteca durante el periodo estival. La biblioteca propone cuatro retos lectores, al paso, al trote, al galope y el olímpico, y un itinerario de lecturas que consta de 28 ítems, que no pueden repetirse. Hoy voy a agarrar un libro de aventuras. Este itinerario recoge libros de aventuras, libros divertidos, autores valencianos, libros sorpresa. Me agrada los libros sorpresa porque a veces el poder tocar libros que a tú te agrada. Me está gustando mucho porque estoy descubriendo historias nuevas y de distintos estilos. Así que planteamos este programa lector para cerrar un círculo. Escuela, familia, niños y niñas lectores y la biblioteca. Como mestra veig que es una manera de portar una continuidad con el plan lector que portamos en los centros durante todo el curso. Lo mejor de todo es ver cómo los participantes disfruten de esta actividad que les acerca a la lectura de una manera lúdica y divertida y que además tiene premio. Porte la reseña de este libro. El que más me agrada del repte lector es que guisca a la hora de la migdiada, no me aborreix y guisca historias divertidas. La palabra repte suposa siempre motivación, interés y eso es lo que queremos. Para poder conseguir un reto han de leerse seis libros y realizar una reseña del libro que indica la bibliotecaria. Y en ella también se divierten porque tienen que utilizar la imaginación, algunos materiales y disfrutan y se entretienen mucho durante el verano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. María José, ¿esto es solo para el verano o puede funcionar todo el año? Puede funcionar todo el año. Puede funcionar todo el año. Lo único que nosotros detectamos es que durante los meses de verano los niños ya dejaban de seguir el ritmo normal que tenían de venir a la biblioteca por las tardes. Y entonces pensamos, y también acababan las lecturas obligatorias del cole, y pensamos que queríamos hacer algo que les implicara durante todo el verano. Y también porque nos dábamos cuenta que durante el año hacíamos actividades como cuentacuentos, talleres, que los niños que eran lectores cogían libros el día que venían a la actividad. Muchos se iban sin libros. Y entonces quisimos crear una actividad que se sumergieran de pleno y durante un tiempo determinado que se engancharan a la lectura. ¿Cuántos retos son? ¿Son varios retos los que tienen? Se puede llegar a conseguir hasta cuatro retos. El primer reto es conseguir la lectura de seis libros. Hay dos fichas. El procedimiento es muy sencillo. La mecánica es muy sencilla. La estamos puliendo año tras año. Desde el 2015 hemos tenido la ayuda de los informáticos de la red de bibliotecas de Valencia. Incluso algún ajuste de la empresa Varaz, que es la que lleva esto. Bueno, existen cuatro retos. El primer reto es leer seis libros. Seis libros que han de seguir un itinerario. Un itinerario que nosotros marcamos. Cada niño o niña, el tipo de lectura que más le puede interesar. Como, por ejemplo, tenemos libros de viajes, libros que el protagonista sea un chico, que la protagonista sea una chica. El primer libro de una colección. Libros independientes, que no forman parte de ninguna colección. Libros de materias, que muchos no conocen. Es una manera de, al plantear este itinerario, una manera para que conozcan la colección. Que sepan buscar en la biblioteca diferentes libros de los que ellos están habituados. Porque los niños siempre van buscando la colección que les gusta. Del primero al veintiuno. De Jerónimo Stilton o de Grech o lo más habitual ahora. Bueno, pues lo que decía. El primer reto son seis libros. Leer seis libros. Cuando ya han leído seis libros, que ellos llevan su propio seguimiento, nosotros hacemos el nuestro. Han leído seis libros y las bibliotecarias, en este caso bibliotecarias, hablamos con el niño o con la niña y llegamos a un acuerdo para que ellos hagan la reseña de un libro. De uno de los libros que han leído. O por lo menos han dicho que han leído. Claro, intentamos evitar la picaresca. Que a algunos se nos colará, posiblemente. Y entonces esa reseña sobre ese libro, ellos anotan, anotamos, y la reseña puede ser un dibujo, una manualidad, un book trailer, depende de la edad, una tarta, si es un libro de cocina, etc. De todas esas, cuando ya tienen la primera reseña presentada, sellamos la ficha, el primer reto, al paso, y si quieren, pasan al segundo, y si quieren al tercero, y si quieren al cuarto. Son 24 libros que se han leído durante todo el verano. Bueno, niños que estamos hablando de 6 a 16 años. Y hacemos una selección amplia de todos los temas y de diferentes edades. ¿Hay diplomas? Hay diploma. Hay premio. Eso es importante. Hay premio. El eslogan del verano pasado era leer tiene premio. Porque además se ha involucrado mucho la Asociación de Comerciantes Local, bueno, dando premios que nosotros no podíamos dar. Y nada, estamos muy contentos con la participación. También tenemos una cantera de músicos que son usuarios de biblioteca, les encanta leer, y entonces nos aprovechamos de sus recursos. Muy bien, luego seguimos charlando. Vamos al siguiente proyecto, un proyecto veterano con todo un premio nacional de fomento de la lectura, Vallecas Calle del Libro. Nos acompaña José María Viñas, voluntario y colaborador del proyecto, y también Antonio Luquero, que es un vecino participante. Así que vamos a ver el vídeo también. Dos decenios en Vallecas, Puente y Villa de Vallecas. Es un intento de impulsar la cultura a través del libro y de la lectura. Es una forma de dar a conocer a autores, a editoriales, a personajes, celebrar y conmemorar aniversarios, como el de Pedro Páramo este año. Todos los años, desde hace 19, más de 60 entidades de Vallecas desarrollan entre los 150 y 300 actos. Desarrollan muchas iniciativas en torno al libro y a la lectura. En estos últimos 19 años hemos conmemorado, hemos homenajeado a 19 grandes poetas. Los clásicos, Antonio Machado, Miguel Hernández, García Lorca, Pablo Enruda, Alberti, Boni y otros muchos. Y cuando ya se nos han terminado, porque todos ellos daban nombres a calles de Vallecas, hemos utilizado a poetas vivos, entre los que han destacado Caballero Bonal, Elvira Daudet, Francisca Aguirre, el año pasado Carlos Álvarez, Ana Rosetti y, bueno, este año queríamos coger también a Luis de García Montero. En todos nuestros poetas se edita un libro que se reparte gratuitamente en todos estos centros. En 2004 el proyecto mereció del Ministerio de Cultura el Premio Nacional de Fomento de la Lectura, cosa que nos managloriamos. En los últimos años hemos querido también reconocer y homenajear la literatura y el arte de algunos países y de algunas comunidades de nuestro país. En concreto hemos trabajado con la cultura brasileña, hemos trabajado con la cultura de Somalia y de Mali, o con las comunidades de Canarias, de Galicia y de Cataluña. Siempre que hemos podido hemos traído autores de estos países, hemos estado reconociendo la obra literaria, en general hemos acercado la cultura y a los autores a Vallecas. Vallecas que hay del libro sirve también para reconocer y celebrar la monomástica de autores ya fallecidos. Los centenarios, los 150 años, los 200 años han sido también interpretados. Cervantes, López de Vega, Juan Rulfo, Miguel Hernández, todos ellos han tenido su reconocimiento y su parte también de atención en estos 15 días de celebración de calle del libro. Vallecas Toda Cultura sigue incidiendo en la organización de esta 19 edición de Vallecas Calla del Libro en un intento de que no se pierda, de coordinar el esfuerzo de esas 60 entidades que todos los años de forma entusiasta y semana tras semana, mes tras mes, preparan de una edición a otra los contenidos, las propuestas, las sugerencias que hagan posible un Vallecas Calla del Libro más distinta, más novedosa, más difícil y más participativa, que es el objetivo final de esta edición de Vallecas Calla del Libro. A ver, ¿qué es eso de 30.000 personas en la calle? ¿30.000? Sí, pero es que 30.000 son pocas. ¿Cómo que pocas? Son pocas, porque verás, voy a hacer un poco para las personas que no han estado nunca en Vallecas o son de fuera de Madrid. Vallecas es un distrito que limita con retiro, o sea, limitamos con retiro, estamos muy cerca del centro de Madrid, pero a su vez limitamos con Río Basos hacia Madrid, que es un municipio que está como a 16 kilómetros de Madrid. Quiero decir, en Vallecas hay, para que se hagas una idea, vivimos 330.000 habitantes. Es decir, si fuéramos ahora mismo un evento independiente, por alcalde, si teníamos la población... Bueno, un 10% sale a la calle, está muy bien. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ante tan ingente cantidad de población, en Vallecas hay muchísimas asociaciones de todo tipo, culturales, deportivas, poéticas, musicales, todo lo que quieras. Como de siempre, culturalmente, Vallecas se ha movido bastante, pues es normal que colectivos como colegios, institutos, asociaciones, entre comillitas la Junta Municipal, porque no tenemos ayuntamiento, colaboran en todo esto y se logra que incluso el currículum de los colegios, durante el mes de abril, quede abierto a lo que decida Vallecas Calle del Libro, a qué poeta, a qué escritor, a qué novelista, vivo o muerto, ahora últimamente son personajes vivos, pero también autores que tengan literatura para niños, se dedica Vallecas Calle del Libro cada año y desde los tres años hasta los cien años, hay gente que participa, asociaciones de personas mayores. Igualmente, la difusión se hace a través de redes sociales, pero hay algo que ahí ya nos acercamos a los 300.000 habitantes. Se edita gratuitamente en cada Vallecas Calle del Libro cien mil ejemplares de un periódico gratuito con todas las actividades durante los 20 días. Es un trabajo muy difícil, José María lo sabe que está en Vallecas Calle del Libro, yo soy vecino, yo lo disfruto, él lo padece, pero que es muy gratificante porque Vallecas se conoce, aparte de por la San Silvestre Vallecana de los 31 de diciembre y por el rayo vallecano que acaba de subir y que esperamos vernos con el Madrid y el Atleti que están por aquí cerca, pues también por la cultura. Bien hecho. 20 días por eso. Es que también vosotros tela, porque sois muy ambiciosos. Bueno, él es vecino, usuario del proyecto y habéis visto que lo ha puesto todo en positivo, ¿no? Así que yo seré la contrabalanza. Vallecas Calle del Libro intenta escapar de la idea de producto. Lo que pretende ser es un organismo vivo. Un organismo vivo donde el exoesqueleto son las entidades que participan y sus equipos, el alma es la gente que participa y las ideas que están por ahí. Unas veces la atrae la gente. Por ejemplo, el rayo vallecano participa en Vallecas de la calle del libro desde el año pasado, gracias Antonio, y entonces colabora en el proyecto. A veces son las propias organizaciones las que proponen las ideas y a veces es el Espíritu Santo. Porque las parroquias también participan en Vallecas de la calle del libro, ¿no? Así que ahí tenemos una cierta conexión muy importante. A veces ha durado siete días. A veces ha durado doce días. Este año ha durado del 2 al 30 de abril. Por lo tanto, dependiendo de las capacidades, del esfuerzo, de las ideas, de las personas, de los apoyos, pues Vallecas de la calle del libro unos años es una cosa, otros años es otra. Un organismo vivo y tremendamente mutante. Pero siempre con la ilusión de que la gente tenga cerca un libro, aporte un libro, una recomendación, un proyecto, ganas de compartir de forma participativa algo que lo que buscamos fundamentalmente es que sea movilizador, ¿no? Socialmente movilizador en favor de la cultura y, por tanto, de la libertad. Muy bien. Seguiremos charlando también. Pasamos ahora a dos proyectos que vienen de Latinoamérica. Quiero agradeceros a los dos, aunque son proyectos distintos, el hecho de que estéis aquí en persona para podernos contar vuestra iniciativa. El cuarto proyecto es Bibliotecas Futboleras en Argentina y nos acompaña Ignacio Irigoyen, que es el creador y responsable de este proyecto de Bibliotecas Futboleras, a quien, como decía antes, agradecemos mucho que estés aquí. Cuéntanos, ¿qué es esto? Porque, claro, yo ya sé un poco de qué va, porque hemos hablado antes, pero... Primero voy a hacer una cosa... El libro es una gran experiencia participativa que lleva funcionando alrededor de dos decenios en Vallecas, Puente y Villa de Vallecas. Es un intento de impulsar la cultura a través del libro y la lectura. Sí, vale. Si tenemos un vídeo de esta iniciativa, lo pondremos. Estamos con la directora de la escuela, con Edith Espontón. Gracias por recibirnos en esta escuela maravillosa, la escuela pública, en donde Gabriel Lautistuta hizo sus comienzos y hoy les deja nada más y nada menos a los chicos que la enseñanza de volcarse a la lectura. Sí, la verdad, bienvenidos a ustedes, gracias por estar. Y aquí estamos para recibirlo, como lo hemos recibido a Gabriel, como exalumnos de esta escuela, para nosotros es un honor que él pueda acercarse y estar en contacto con los chicos y hacerle ver que llegar a donde él llegó, no quiere decir que después se olvide de sus orígenes. Que haya vuelto hoy aquí a esta escuela y que haya tenido el contacto con los chicos, para nosotros ya es un placer. Y lo sumamos a la nota a Ignacio Irigoyen, el responsable de Bibliotecas Futboleras y este para vos también debe haber sido algo especial, porque Gabriel Lautistuta, para los que fueron de nuestra generación, dejó marcados a todos en las redes del mundo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que estamos muy contentos de poder hacer este sueño realidad. La Biblioteca Futbolera número 30, un jugador que representa tan cabalmente a la ciudad de Conquista y también a la provincia de Santa Fe y Argentina. Una persona que fue nombrada también ciudadano ilustre y le digo en la llave de la ciudad de Florencia, así que eso habla de la calidad humana y de cómo nos representó en el mundo como embajador de Argentina también. Así que estamos muy contentos con la directora y con todos los miembros de la comunidad, porque realmente esta Biblioteca Futbolera, Gabriel Lautistuta, va a hacer que los chicos lean más y esa es nuestra principal misión que tenemos, fortalecer los hábitos de la lectura en los más chicos. ¿Qué decían los chicos antes de la llegada de Gabriel? ¿Cuál era la expectativa que tenían para el día de hoy, teniendo en cuenta que la escuela pública alberga un montón de chicos de distintos lugares? La verdad que la expectativa ya venía desde que Ignacio nos comunicó que venían. No sabíamos que iba a tener tanta repercusión, que los chicos se han venido a producir con camisetas, con porras, para recibirlos realmente como a un grande. Los chicos fueron comunicando en la casa lo que iba a ocurrir en la escuela, así que para nosotros fue un honor. Ignacio, ¿cuál es el próximo desafío? ¿Qué otro lugar vamos a estar visitando y en el cual se va a abrir una biblioteca? La semana que viene, o en 15 días, vamos a inaugurar la Biblioteca Futbolera de Nacho Escoco, en Jiubs, al sur de Santa Fe. Vamos a inaugurar la Biblioteca Futbolera de Javier Mascherano. Y vamos a seguir inaugurando en San Lorenzo. Y también vamos a inaugurar el 27 de noviembre el Toto Berizzo y Darío Franco, la primera biblioteca futbolera que va a llevar el nombre de dos jugadores de fútbol, que fueron a la misma escuela primaria en Cruzalta, Córdoba, y que son íntimos amigos. Así que para nosotros es una alegría muy grande y para ellos también estar juntos en una biblioteca futbolera que lleva el nombre de los dos para siempre. Perdona, antes de que empieces, de mi queridísimo Leo Messi hay alguna... Lo siento, es que uno es culé y no puede evitarlo. Sí, venga, cuéntanos, ¿cuántas hay, por cierto, ya en funcionamiento? 45. Hay 45 bibliotecas. Bueno, iba a empezar con una poesía súbita, pero al final la voy a dejar para el final. No, porque yo creo profundamente en la capacidad que tiene el fútbol de transformación de la sociedad, más allá del deporte. Y la idea principal es poder fortalecer los hábitos de lectura y recuperar los hábitos de lectura en los más chicos. El problema de la falta de lectura en nuestros niños de todo el mundo es un problema que abarca, digamos, a nivel planetario, no es solamente argentino. Pasa en Francia, pasa acá, pasa en Angola, pasa en Colombia, pasa en México, en Estados Unidos. Nosotros creemos profundamente que la presencia de un jugador de fútbol en su escuela primaria que lleve una biblioteca temática orientada a los más niños y que lleve el nombre de ese jugador y que esté de ahora en más para todas las generaciones futuras, es un mensaje que el jugador de fútbol le está dando a los niños muy claro de que lean, de que se eduquen, de que se transformen a través de la educación y de la cultura. Y es un mensaje también muy importante para nosotros porque los chicos escuchan mucho más a los referentes sociales hoy, de un chico de 6 a 12 años es un jugador de fútbol. Y realmente en el siglo XXI es un fenómeno social que viene cada vez creciendo más. Hace 40 años un jugador de fútbol no era lo que soy para la comunidad y mucho menos para los chicos. Y bueno, yo creo que tenemos que aprovechar y transformar toda esa potencialidad que tiene el jugador de fútbol también para cosas como esta. Entiendo que el hecho de que ya existan 45 en marcha significa que la predisposición de los futbolistas siempre es muy positiva. Sí, no solo es positiva, sino que además de estar presentes en forma personal o vía Skype, es muy grande la emoción que tienen. O sea, hemos llorado juntos en inauguraciones, ellos vuelven a veces después de 20 años a su escuela primaria, ver 400, 500 chicos que los reciben vitoreando su nombre, emocionados, contentos, alegres, por el regalo que ellos les está llevando, que cada jugador les lleva a su escuela primaria, que es su biblioteca con su nombre. Realmente es una emoción muy profunda. Y bueno, y esto es solamente el comienzo, estamos empezando el proyecto, vamos a empezarlo en 20 países en el mundo, de los más futboleros, en España también vamos a iniciar este proyecto. Y bueno, realmente es algo, es muy conmovedor verlos. Algunos jugadores de fútbol que han ganado la Copa del Mundo han llegado a decir, digamos, en el momento de inauguración, que lo que estaban sintiendo ellos en ese momento era tener una biblioteca con su nombre más importante que haber ganado la Copa del Mundo. O sea, y lo han dicho tres o cuatro, y realmente uno los ve emocionados, hasta las lágrimas, y es algo que les nace naturalmente. Oye, danos un titular, porque ya que dices que se está trasladando a todo el mundo y a España también, ¿hay posibilidades aquí también de que se inaugure alguna en el futuro? Sí, sí, nosotros ya tenemos registrada la marca desde este año y vamos a empezar a trabajar por distintas regiones, por distintos clubes, estamos en comunicación. Mañana estoy yendo a Fuente Alvilla, veremos qué pasa, hablar con la directora de la escuela primaria de Fuente Alvilla, y después seguiremos en Madrid, en Vallecas, haremos la de Michel seguramente, haremos también muchas en el País Vasco, haremos muchas en, digamos, en muchas regiones de España, por lo menos hay 200 o 300 bibliotecas futboleras de acá a cinco años para ser. Muy bien, seguimos ya con el quinto y último proyecto, Las letras van por Colombia, son unas letras que van por Colombia, gracias, entre otras cosas, a la Fundación Bancolombia y a la Fundación Internacional de Pedagogía Alberto Merani, y nos acompaña, decía antes también que agradecemos mucho que esté aquí con nosotros, Diana Marcela González Jiménez, que es coordinadora pedagógica del programa Las letras van por Colombia. Vamos a ver el vídeo. En una mañana, con la salida del sol, comienza el día y debo ir al colegio. Hola, mi nombre es Gile Caterina de Dificción Peña, estoy en el grado séptimo. El programa de las letras van por Colombia me ha ayudado a aprender a leer mejor y tener mejor ortografía. Los libros que han donado me han servido para hacer tareas o aclarar dudas. El modelo de lectura óptimo me ha ayudado a tener mejor lectura, a comprender las lecturas. Recuerdo cuándo... Hola, Juliet, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Oye, profe, dijiste que tenías algo importante que contarme. Cuéntame, profe. ¿Has escuchado del programa Las letras van por Colombia? Sí, claro, profe. Es un programa muy importante, pero me gustaría conocer más del tema. Primero te voy a contar ¿Cómo, cuándo y por qué surgió la iniciativa? El programa Las letras van por Colombia es una iniciativa de la Fundación Bancolombia que inició desde el año 2002 con el propósito de entregar bibliotecas escolares en diferentes zonas rurales. Desde el 2014, con la Fundación Internacional de Pedagogía Alberto Merani, se han desarrollado procesos de formación al interior de las comunidades educativas de las instituciones beneficiadas para mejorar las habilidades lectoras y escritoras a través del modelo de lector óptimo y modelo del escritor óptimo. Muy interesante, profe. ¿Y qué busca el programa Las letras van por Colombia? Busca contribuir con el mejoramiento de las habilidades y competencias de lectura y escritura en instituciones educativas rurales a través de capacitación y acompañamiento a los miembros de la comunidad educativa y dotación de bibliotecas escolares. Y para contarte más cosas, Juliet, ¿quieres saber cuál ha sido la población impactada? Claro, profe. Desde el 2014 hasta la fecha, 2017, ha impactado más de 260 instituciones rurales oficiales en 20 departamentos de todo el territorio colombiano. Amazonas, Atlántico, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Rizaralda, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Bichada. La población beneficiada ha sido docentes de todas las áreas curriculares, más de 3.400, estudiantes, más de 15.000 y padres de familia, más de 3.100. Adicionalmente, se donaron más de 250 bibliotecas escolares en toda Colombia, más de 95.000 libros donados. Desde la Fundación Más Colombia, creemos que la educación es una forma para lograr el desarrollo de las comunidades donde estamos. Creemos en la generación de capacidades para que sean las personas y las comunidades las que salgan adelante. Por varios años hemos invertido en el modelo de trabajo en Colombia, pues queremos que a través de la lectura, de la comprensión y de la escritura, los jóvenes se forjen su propio destino. Con este programa hemos logrado reducir la brecha que existe entre el acceso a la educación superior de los jóvenes de instituciones rurales y es allí donde queremos seguir existiendo. Es un programa muy importante, profe. Qué alegría que esto esté beneficiando a tantas personas. Sí, Julieta. La Fundación Pancolombia, en convenio con la Fundación Alberto Merani, están haciendo una hermosa labor. Es un proyecto por lo que veo pensado casi exclusivamente para las zonas rurales. Bueno, primero, saludos a todos. Estoy muy contenta de venir a compartir esta experiencia con todos ustedes. Sí, digamos que ese ha sido el enfoque y ha sido uno de los lineamientos de trabajo que hemos tenido en el transcurso de estos años y es que lleguemos precisamente a esas poblaciones de Colombia que han estado un poco relegadas por las condiciones geográficas, obviamente, y también por las condiciones de violencia. Entonces, digamos que esa zona del país ha sido una de las más vulneradas, sabiendo que más del 60% de la población es rural y pues que han estado alejadas y por ello no ha sido posible tener acceso a este tipo de posibilidades y de estrategias. Entonces, sí, claramente ha sido la bandera del programa poder llegar a las instituciones más alejadas del territorio colombiano. Ahora que ya han pasado los años y se pueden ver las cosas con una perspectiva, con esa perspectiva que da el tiempo, ¿cuál ha sido la valoración? ¿Cómo habéis visto la mejoría en esas zonas? Bueno, hay varios elementos que hemos podido visibilizar en el transcurso de los años. Uno es cómo hemos podido adaptarnos a las necesidades, a las particularidades del territorio. Nosotros tenemos desde la costa colombiana que tiene sus contextos culturales, sus imaginarios, hasta el Amazonas, ¿cierto?, en donde tenemos una cantidad bastante amplia de comunidades indígenas. Tenemos instituciones en el interior en donde hay poblaciones con discapacidades cognitivas. ¿Cómo analizar el territorio, comprender nuestro contexto, nuestra cultura, nos ha permitido transformar el proyecto en aras de responder a esas necesidades? Entonces, inicialmente el proyecto se pensó para precisamente ir a los colegios que no tenían biblioteca escolar. Cuando hicimos un análisis del efecto que tenía esa donación, nos dimos cuenta que hay chicos de zonas rurales, muchos, que cuando son muy pequeños ni siquiera saben leer. Entonces, ¿con qué otro tipo de estrategias podemos articular esa donación? ¿Cómo podemos hacer que este estudiante de una institución educativa rural pueda hacer un uso pertinente de ese recurso que le acabamos de dar? Ahí fue cuando empezamos a ser mucho más conscientes de lo importante que es reflexionar previamente, pedagógica y didácticamente, ¿para qué voy a hacer un programa de lectura y de escritura en un colegio de estas características? Entonces, basados en ello, perdón, hicimos una construcción muy estructurada en aras de generar herramientas que no solamente le den al niño ese gusto o esas motivaciones para leer, sino también para que el chico pueda leer comprensivamente, ¿cierto? Porque en últimas el libro se convierte en ese insumo que le permite al chico acceder al conocimiento. El libro termina siendo el medio mediante el cual el chico va a interactuar con unas realidades de la vida, ¿cierto? A través de los cuentos, de las narraciones, de la poesía, etc. Quería preguntaros a todos, bueno, un poco la experiencia desde que nace el proyecto, ahora estábamos hablando con ellas, sobre ellos ya tienen ya una serie de años, ya pueden valorar con la perspectiva que da el tiempo en vuestro caso, desde que arranca el proyecto, lo que esperabais de ese proyecto se va cumpliendo enseguida, notáis que hay una muy buena recepción por parte de los que participan, con el paso de los años se ha sentado, hay que estar siempre al pie, un poco trabajando constantemente para que no baje, o por el contrario eso siempre va hacia arriba. ¿Cuál es vuestra experiencia? Espera, os pasaré. No sé si tenemos otro micro. No, es que este no funciona muy bien. Teníamos tres. Ah, sí, déjamelo, por favor. Dejaremos este aquí. Cualquiera, puede empezar vosotras mismas. Sí. Bueno, nosotros, claro, cada caso es completamente diferente. Nosotros somos una biblioteca municipal de una población de unos 27.000 habitantes. Entonces, nosotros lo que sí que, para que continúe creciendo, muchas veces es la publicidad, que no tenemos muchos medios para hacer publicidad. Entonces, es involucrar siempre a las escuelas. Nosotros siempre decimos que tenemos que trabajar mucho con las escuelas y con las familias para que se involucren. Los padres son los que tienen que acercar a los niños y las escuelas, pues, publicitarlo también para que vengan a la biblioteca, que ya no es la obligatoriedad de la escuela, sino que ya vienen voluntariamente y eligen ellos voluntariamente lo que quieren. Entonces, sí que nosotros vemos que va aumentando año a año, también porque los niños se lo contagian, sobre todo los que vienen a la fiesta final. Los premios, pues, también los niños que a lo mejor no han conseguido algún reto, pues, ven los premios que les dan y, bueno, se ponen un poco graviosos y el año que viene voy a conseguir el reto. Veo que el tema de la difusión está muy presente porque incluso, no solo aquí en las charlas, sino luego cuando acababan y entre pasillos, hemos comentado siempre, acaba saliendo el tema de que nos falta difusión, más que a veces otras cosas, ¿no? La difusión, aquello que estamos haciendo, que se conozca, que se sepa. ¿En vuestro caso? Pues, mira, en nuestro caso, también con la de trabajo que lleva a organizar todo, la inversión económica que se hace y sí, sí, sí que notamos que quizá nos falta un poco de difusión, quizá eso sea algo en lo que tengamos que trabajar un poco más en el futuro de nuestro programa de Ilumina, el tema de la difusión. Quiero aprovechar también para comentar otra cosa de la que ya se ha hablado durante toda la jornada y es el tema de la cooperación y de la colaboración de todos los agentes del libro. En el caso de Ilumina también ha sido así porque aunque es un programa para las ferias, con lo cual en principio puede parecer que aquí las estrellas son las librerías, la venta de los libros y tal, también las bibliotecas públicas de nuestras localidades han colaborado activamente en la celebración de parte de la programación, no en todas las ciudades, pero sí en algunas, en concreto la Biblioteca Pública de Zamora que se implica totalmente en la organización de Ilumina, vamos, es que la feria casi que la tienen metida allí en la biblioteca y la Biblioteca Pública de Soria también, también hace un apoyo logístico fantástico. Y luego, en el caso de Ávila, que no tiene feria del libro, pero hacemos también ahí un pequeño guiño con la Biblioteca Pública y para que no deje de haber Ilumina también en esa provincia, pues llevamos parte de la programación allí a la biblioteca y lo solemos hacer en torno al día de la biblioteca, en octubre, el 24 de octubre. En el caso de Vallecas, escuchándose antes, no sé, tenía la sensación como que allí el medio de la cuestión lo lleva la gente, no sé si es la gente de la calle o el ciudadano de a pie, el vallecano de allí, que es el que lo organiza, aunque luego pueda ir a pedir ayuda a instituciones o lo que sea. ¿Es así? El modelo organizativo es muy autogestionado, ¿no? Es decir, que precisamente por ese carácter autogestionario mimamos mucho lo que se hace en un centro educativo muy pequeñito o el acto que hacemos, por ejemplo, con Emilio Lledó o con Luis García Montero. Lo mimamos igualmente e intentamos que tenga la misma repercusión a la hora de difundirlo en el medio de comunicación que da resultado de toda la actividad. Es decir, que todo el mundo se sienta protagonista porque en definitiva todos jugamos un papel y todos interactuamos. Por tanto, lo que buscamos siempre es la satisfacción de que el proyecto, por muy pequeño que sea, es tan importante como el proyecto que busca la difusión masiva. Y luego hay otra cuestión y es que al principio nosotros no evaluamos. o sea, nosotros nos juntábamos y decíamos ¿qué tal fue esto? Pues muy bien. Pues venga, ya. Pues el año que viene lo hacemos. Y esto fue mal. Pues vale. Esto fuera. Ahora somos, utilizamos un método, recopilamos mucho la información, intentamos mejorar en aquellos aspectos en los que, pues ahí nos hemos tambaleado. A veces no podemos llegar a todo y hay que suplir otros proyectos porque la gente que se encargaba de eso ese año no puede. Entonces no hay quien lo pueda sustituir. Es decir, que intentamos en ese contexto ser lo más precisos posibles, ayudarnos lo más que podemos pero resignarnos cuando no podemos llegar a todo. Así que no es que estemos siempre muy contentos, somos muy autocríticos, pero en definitiva vemos a la gente sonreír. Y eso ya... Y luego hay otra cosa, Antonio, hay un poco, escuchándoos, hay un poco ese orgullo vallecano, que aquí hacemos las cosas y las hacemos de una manera. Exactamente, eso nunca falta. Digamos que es una manera de hacer, es decir, hacer entre todos, dejar hacer. Yo que, como oyente, acudo a algunas de las reuniones de Valle Castillo de Cultura y veo cómo se organizan, sí que es cierto que son muy realistas, son muy realistas a la hora de elaborar los proyectos, es decir, cuando se plantea, por ejemplo, qué escritor o qué poeta podemos invitar, que normalmente son poetas de renombre nacional, es decir, lo primero plantea es dónde vive, vive en Granada, vive en Sevilla, cómo lo puede mostrar, cómo puede vivir, cómo puede venir, si es una persona mayor, en qué estado de salud se encuentra. Casi yo podría decir que en el 100% de los casos todos estén en el estado o que estén, vivan donde vivan, dicen sí, sí queremos venir. Pero yo quiero romper una lanza en favor de la gente de Valle Castillo de Cultura en la escasez, la falta de empatía de recursos económicos que hay por parte del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid a la hora de favorecer estas cosas que vienen no desde la zona central sino desde los distritos, es decir, donde no está el Ayuntamiento sino que está la delegación que es la Junta Municipal. Veo que muchas veces tienen que remar contra la falta de recursos y luego también ocurre una cosa, oigo aquí en algunos proyectos que las empresas se vuelcan. En Vallecas hay muchísimas empresas, hay unos polígonos industriales, hay unos macrocentros comerciales inmensos, somos una ciudad de 300 y pico mil habitantes, pero sin embargo para las empresas seguimos siendo un barrio con lo cual no se involucran con un proyecto como este que seguramente si estuviera en otra ciudad pues tendría mucho más apoyo no solamente económico sino de los medios de comunicación. En Vallecas sí apoyan a Vallecas Tu Cultura todos los medios de comunicación de Vallecas mucho con difusión masiva pero fuera de ahí para que salga algo en el país, en la cadena SER, en la copia cuesta aunque lo consiguen, lo consiguen. Sí, sí, una cosa que Antonio ha venido para que pueda decir esto, yo no puedo decirlo, esto es el ayuntamiento, la comunidad. Pero es que tú eres muy hábil. Pero el año pasado, por ejemplo, la comunidad autónoma que queríamos difundir culturalmente pues fue Cataluña. Creíamos que era el momento oportuno, porque estaba en la cuestión álgida y entonces ideamos un acto central muy importante. que es hacer un castellet. Nosotros en Vallecas no teníamos ni idea de qué era eso, solo que una gente se subía encima de otra. Pero la importancia del castellet es que para que pudieran elaborar el castellet necesitan una base. Sí. Y la base es la gente, la gente que esté. Ellos no llevan la gente, es la gente que esté. Y eso fue muy interesante. Bueno, pensad, lo digo yo como catalán, que para hacer un castillo como Dios manda igual abajo es la piña, que se llama la piña, igual hace falta 500 personas, como mínimo. Parece una tontería, pero si no existe esa piña abajo, arriba no se aguanta nada. Ignacio, ¿cómo hacéis el criterio de selección para decidir, bueno, pues este futbolista, este otro, de esta ciudad o de esta otra? ¿O vais llamando puertas y a ver cuál es más receptivo? ¿Cómo funcionáis? No, empezamos el proyecto en el 86 como un homenaje a los campeones del mundo de Argentina 1986, perdón, en el 2016 por los 30 años del campeonato mundial y le hicimos a los 23 campeones del mundo del 86 y después el gobierno de Santa Fe nos contrató para hacer 10 bibliotecas futboleras más y ahora nos contratan los jugadores directamente. hace 15 días le hicimos al arquero Armani, Franco Armani que entró en la selección argentina una semana después de que nosotros hicimos la biblioteca futbolera de él. Nahuel Guzmán que era otro arquero que había salido el lunes 21 de la selección argentina de la lista, había quedado fuera, el martes 22 nos contrató, le hicimos la biblioteca futbolera, la inauguramos el martes 22 y a las 5 horas entró la selección argentina. Entonces están diciendo que traemos suerte a los jugadores. La literatura es lo que tiene. Entonces bueno, básicamente los jugadores se van hablando entre ellos, es un circuito muy cerrado, van contando lo que sienten, lo que les pasó, lo que vivieron y van dándose cuenta. Ahora nos contrató por ejemplo Jerónimo Rulli, el arquero de la Real Sociedad, el 14 de junio le vamos a fundar a él. Y bueno, básicamente ya tenemos 11.000 libros distribuidos para 22.000 alumnos de escuelas primarias y la verdad que es un, nada, nosotros tratamos también después de hacer algo muy importante, nosotros no inauguramos una biblioteca si nos contrata un jugador que después no se comprometa al seguimiento mensual. O sea, nosotros lo que le decimos a jugadores es que él les tiene que decir a los chicos todos los meses por un video de WhatsApp que los chicos sigan leyendo. O sea, les tiene que dar un saludo motivacional de 5 minutos todos los meses. Si no, no le hacemos ninguna biblioteca aunque sea Beckham, no me importa. O sea, a mí me interesa que el jugador se comprometa y se responsabilice a que él a partir de ahora va a ser de alguna manera un padrino de todos sus compañeros de escuela y de los que van a venir a las futuras generaciones hasta el día que se muera. O sea, ese es el compromiso que él toma y que él asume con nosotros. Entonces nosotros hacemos de nexo y de vínculo entre el jugador y la escuela primaria y esos alumnos que están todo el tiempo queriendo recibir también ese mensaje por parte de ese jugador al que ellos admiran. Y bueno, el año que viene voy como poeta súbito a Vallecas. Pues yo hago poesía súbita que después le voy a hacer una. Diana, en Colombia entiendo que es un proyecto tan ambicioso intentar cubrir todo lo que ocurre en un país y además en un país que con el fin de la guerra todo ha cambiado otra vez y eso va a generar a lo mejor cambios también en vuestra manera de trabajar en la posibilidad de llegar a zonas donde hasta ahora no podíais llegar. Sí, de hecho parte de los análisis que hemos realizado al interior del programa es precisamente establecer cuáles son esos municipios que el mismo Estado ha priorizado después del post-conflicto. Porque sí, evidentemente los acuerdos de paz y todo este proceso que hubo el año pasado ha tenido pues un claro efecto en el reconocimiento de nuestro territorio. Y eso lo tenemos que traducir en cómo vamos a ejecutar con pertinencia este tipo de programas. En este momento nosotros estamos impactando 90 instituciones educativas y todas están dentro del marco de los municipios que habían sido relegados por el conflicto con las FARC. Entonces, estamos muy orgullosos porque son instituciones educativas en donde en muchos de los casos ni siquiera el niño había conocido el libro, no sabe qué es un libro. Entonces, llegar con una biblioteca pues a biblioteca, a dinamizar los procesos de lectura de los niños es muy enriquecedor y también nos ha permitido también repensarnos como programa. Entonces, hablamos de la lectura, también de la escritura, pero viene un componente muy importante y es la oralidad, ¿no? porque muchos de los saberes que se construyen en las áreas rurales vienen de la oralidad, ¿sí? Tú te puedes sentar a hablar con un anciano de la comunidad, puede ser que no tenga primaria, que no tenga bachidrato, pero es una persona que tiene un conocimiento supremamente amplio de la naturaleza, del mundo, ¿sí? Del tema espiritual que se maneja en las comunidades indígenas de Colombia y pues, evidentemente, ese tipo de cosas cuando tú solo la ves, cuando te acercas a las instituciones, instituciones que ahora están, que las podemos impactar porque estaban en estas zonas de conflicto, pues, nos hace repensarnos y ver que sí, claramente eso va a tener un efecto hacia el futuro, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer nuestra última salida de tapeo, porque ya se va acabando la jornada, tenemos dos, dos tapas muy suculentas, la primera es la Liga de la Justicia Poética del Colegio Lasalle Montemolín y nos acompaña Mónica Ferrer Romanillos, que es profesora de Lengua Española y Literatura de la ESO, creo que, no sé si traes un vídeo también, si es posible, te lo dejo todo a ti, tú te organizas con ellos para cuando, dime. No tiene sonido, entonces voy hablando yo mientras se va visualizando el mismo. Como tú digas, todo tuyo. Gracias, pues, buenas tardes a todos, me presento como miembro de la Liga de la Justicia Poética, en ella soy el capitán a la triste, el grupo de animación a la lectura del colegio comenzó este curso, su andadura, y lo hicimos con una actividad denominada un Halloween de leyenda. Se trató de una lectura coral de la leyenda de Becker, el monte de las ánimas en un ambiente tenebroso. Después, a finales de noviembre, coincidiendo con que estaba en cartelera la película de superhéroes La Liga de la Justicia, aprovechamos su título, añadimos el guiño de Poética, también tomamos su eslogan de Únete a la Liga, su imagen, alguna de sus citas, a las que añadimos si te gusta vivir otras vidas, si te gusta viajar a otras épocas y a otros lugares, la literatura te espera. Los chicos interesados tenían que escribir un correo electrónico a una dirección y de este modo fueron 19 los que se apuntaron a la Liga, de primero a cuarto de secundaria, siendo tercero de eso el nivel que aglutinaba una mayor concentración. Les pedimos que tenían que forjarse una identidad secreta, para ello tenían que pensar en el nombre de su personaje literario favorito o de su escritor, algunas veces era un mestizaje de ambos, también en una vestimenta adecuada a este personaje literario, que sería su uniforme de trabajo para las diferentes dinámicas. Y, bueno, aprovechamos ya el festival de Navidad para hacer la proclamación del manifiesto por parte de nuestro guardián. En ella se hizo público la existencia de una sociedad secreta que luchaba contra la ignorancia, además que les advertía que estuvieran preparados, pues las acciones no serían esperar. Y no tardamos mucho. Antes de las vacaciones de Navidad, tres de nuestros agentes irrumpieron en las clases de cuarto de primaria, por sorpresa por sus compañeros. Entonces, cada uno de los miembros eligió arbitrariamente a un alumno y le lanzó el siguiente reto, a ver si era capaz de leerse un libro durante las vacaciones de Navidad. Por si fuera poco, este desafío fue sellado con la firma de un pergamino por ambas partes en la biblioteca escolar. A la vuelta de las vacaciones de Navidad, además, se encontraron con un recordatorio escrito en las ventanas de las clases. Aparecía el nombre del alumno en cuestión y la siguiente pregunta ¿has cumplido? La Liga de la Justicia Poética no olvida. También, para febrero, hicimos una reflexión por megafonía, cantando poemas del amor en sus distintas dimensiones, diferenciado para las distintas edades. Hasta el momento, la experiencia más ambiciosa llevada a cabo por la Liga de la Justicia Poética ha sido una lluvia poética de aviones. Para ello, nuestros activistas realizaron casi mil aviones con folios de colores. El número tan elevado era porque los destinatarios no solamente fueron los estudiantes, sino también los profesores, la comunidad de hermanos de la Salle y el personal de administración y servicios. Lo organizamos de la siguiente manera. Cada chico de la Liga nos hizo llegar cuál era el fragmento literario que más les gustaba o su cita o su poema. Luego lo plasmamos en las hojas que darían lugar a los aviones, lo adaptamos, por ejemplo, para el caso de los de infantil iban acompañados de imágenes y luego hicieron los aviones. Tras una reflexión para que pudieran contextualizar bien el texto, lo lanzamos desde diferentes atalayas y fue un éxito en la recepción. Como no podía ser de otra manera, el siguiente hito fue para el día del libro y la actividad que pensamos fue la realización de árboles genealógicos de la lectura, una excusa para que nuestros alumnos hablaran con sus familiares más cercanos de cuál era el libro que les había hecho enamorarse de la literatura. Después lo plasmaban en la consabida forma de árbol que sirvió para decorar los pasillos del centro o incluso la pared de la biblioteca que al ser acristalada podía visualizarse también desde el patio y así le dábamos visibilidad a la literatura. Nuestro último encuentro fue en la antigua Facultad de Medicina y Ciencias de Zaragoza. Después de recorrer sus emblemáticos espacios culminamos en la biblioteca universitaria. Una de esas bibliotecas con encanto con doble planta de madera fichero centenario y falsas puertas que fue testigo de la visualización de películas que hablan de la necesidad de la lectura o incluso de una lectura compartida sobre cementerios de libros olvidados y también de la realización de una cápsula del tiempo en la cual nosotros metimos un pergamino con el listado de las lecturas que creíamos que deberían preservarse. Culminamos también con una cita a ciegas con libros liberados de la biblioteca escolar. Los profesores también tuvimos nuestra particular cita a ciegas antes de las vacaciones de Navidad con libros que nos gustaban acompañados de dedicatorias especiales. La clave de la Liga de la Justicia Poética reside en que nuestros miembros no solamente son los destinatarios de las actividades sino que ellos son también los ejecutores y los que nos plantean actividades en torno a la literatura. Tenemos todavía en el tintero por ejemplo Book Selfie o un concurso de haikus. Por otro lado teniendo en cuenta el hecho de que la lectura no es una afición muy mayoritaria el que exista la Liga de la Justicia permite que se puedan conocer alumnos que no pertenecen a la misma clase pero sí que comparten el vínculo de la lectura. también el aura de secretismo de transgresión de algo misterioso de acción inesperada es algo que les atrae mucho así que siempre están deseando que haya un encuentro una convocatoria hemos hecho comidas en la biblioteca y a los chicos les gusta mucho. Tenemos ya una presencia fija en el colegio y en nuestra página web que es donde damos a conocer las diferentes dinámicas que hacemos en relación con los libros. Nuestro lema lo dice todo Read Books te da alas. Gracias por escuchar. Muy bien. Y ahora ya para finalizar tenemos voluntarios de la cultura de la Biblioteca Pública de Berín y nos presenta esta iniciativa Vicente Rodríguez Justo que es bibliotecario. Cuando quieras Vicente. Tenemos un vídeo preparado y si lo lanzamos luego comentamos algo. Hola, soy Lara, tengo 11 años y desde hace 2 años soy voluntaria de la Biblioteca de Berín. Hola, soy Lucia, tengo 11 años y desde hace 2 años soy voluntaria de la Biblioteca de Berín. Nosotras seremos los encargados de presentar nuestra biblioteca y todo lo que hacemos en ella y veréis cómo os sorprenderéis con nuestro proyecto de voluntaria en el que participa un total de 22 personas con niños de 10 a 17 años y adultos. Además de los labores tradicionales de la biblioteca desde hace varios años esta instalación se ha convertido en el eje cultural de la comarca de Berín gracias a la puesta en marcha de las actividades como son el vídeo de la lectura la fabricación digital exposiciones o concursos. Sin embargo es el proyecto de voluntariado que más satisfacciones y reproducimientos nos da. Lo siento que no son los jóvenes como nosotros que dedicamos mucho tiempo libre a la realización de actividades como son manualidades y cuentacuentos para niños de 3 a 9 años y ni grandes y población vital. También atendamos la bibliotecina. ¿Qué es? Muy fácil montamos un stand de las piscinas de Berín de Buenos a Domingo y hacemos turnos semanales para repartirnos el trabajo entre todos los voluntarios. Allí tenemos libros, cuentos, revistas, periódicos y juegos entre idiomas que es de español y portugués. Prestamos un link a cambio de la prenda así de fácil. Por todo esto os invitamos a que conozcáis nuestra biblioteca a través de las redes sociales y páginas web de la biblioteca. Además te invito a que participéis en un sitio un alumno de las piscinas. Muchas gracias. Bueno, pues este es nuestro proyecto, ¿no? No es un proyecto, ¿eh? Ojo. Proyecto es algo para nosotros ofensivo porque llevamos 10 años y estos son nuestros niños, ¿no? Es algo, es un vínculo, un vínculo emocional con ellos, con sus familias y viceversa, ellos con nosotros y su biblioteca, ¿no? Empezamos hace 9, 10 años porque no nos ponemos de acuerdo con eso y mi compañera Aurora que está aquí y empezamos así y claro, nuestros niños crecen. O sea, es algo curioso, ¿no? Y fueron creciendo, los vimos con 9, 10, 11 y hoy ya están terminando carreras, están ahí y siempre que vienen a Berín vienen a su biblioteca, ¿no? Participan en actividades, cuentan cuentos, manualidades, todo y esos niños que empezaron hace 9, 10 años generaron que los más pequeñitos vieran un reflejo y ahora tenemos esos pequeñitos ahora ya son voluntarios y ahora a los que le están contando cuentos ya están generando eso que le habían pasado a ellos. Es algo muy bonito. Muy bien. Pues vamos a abrir el turno de preguntas que nos dé tiempo de hacer algunas o que si queréis comentar alguna cosa ya la vergüenza tendría que haber acabado que llevamos todo el día juntos y ya no hay que tener miedo. ¿Hay alguien que quiera comentar algo que tenga alguna curiosidad sobre las actividades? Teresa, tú tienes una curiosidad. Yo doy un aviso. Ah, das un aviso. Ha pensado, digo, mira tú Teresa, va a preguntar algo. Simplemente la Biblioteca Eugenio Trías nos invita a una visita guiada a esta exposición de Pessoa, astrólogo, que es interesantísima. La Embajada de Portugal va a hacer un representante de la Embajada de Portugal va a hacer esta visita guiada a las ocho de la tarde. Si todavía estáis vivos pues os recomiendo esa visita porque o si no la visita libre o ahora u otro día a la exposición que es muy interesante. A las ocho imagino que el punto de encuentro será cerca del mostrador de entrada de la biblioteca y simplemente era transmitiros esta información. Muy bien. Y ahora a preguntar. Gracias, Teresa. Pues lo que decía. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna cosa que queráis? Sí. Yo quería preguntarle a Íñigo Irigoyon como estaba hablando de las bibliotecas futboleras. Me ha parecido entender que eran bibliotecas temáticas. Entonces, no sé si interpretar eso como que son bibliotecas solo con temas de fútbol o son bibliotecas escolares. No, son bibliotecas que tienen 250 libros la mitad de literatura infantil y juvenil argentina y universal y la mitad relacionadas con la temática del fútbol desde diversas perspectivas. Historia de clubes, biografía de jugadores, cuentos infantiles como futbolísimos de autor español, de la editorial SM. O sea, yo trabajé 30 años como voluntario en una ONG fundando bibliotecas en zonas rurales. Soy licenciado con letras y escritor y hago un catálogo más o menos que a mí me interesa que los chicos tengan una referencia de lectura importante. O sea, el fútbol es la excusa para que ellos puedan entrar en otras lecturas que me parecen más igual o más interesantes. No por desmerecer, pero bueno, evidentemente no es lo mismo leer a Cervantes que leer la historia de un club de fútbol. O sea, pero ellos tienen que entrar por ahí porque generalmente a los chicos se les da a leer muchas veces, sobre todo en el ámbito de la escuela, libros con los cuales a ellos les cuesta identificarse. O sea, no tienen una cotidianeidad con esa temática. Entonces, bueno, creemos que la temática del fútbol es una temática muy fuerte para que ellos se sientan atraídos y entren por ahí a la lectura y después lean otras cosas. Las bibliotecas que habéis creado están en colegios en los que no había biblioteca escolar. Las vuestras han contribuido a aumentar las bibliotecas escolares o no tienen nada que ver. ¿Buscáis simplemente colegios en los que hayan estado futbolistas famosos independientemente de que haya biblioteca en ese centro escolar o no? El primer criterio tiene que ser en la biblioteca donde el jugador estudió. No tiene que ser famoso internacionalmente, pero sí tiene que ser un referente muy fuerte de su comunidad. Si la comunidad es de 7.000 personas o de 8.000, quizás el futbolista es el deportista más reconocido de esa comunidad, aunque no sea conocido a nivel internacional. Y la biblioteca futbolera funciona como un anexo de la biblioteca escolar principal. En una esquina, tú lees Biblioteca Futbolera Javier Mascherano con esa cantidad de volúmenes que es el inicio porque después nuestro trabajo también es lograr que empiece a haber donaciones de libros sobre fútbol para los más chicos, entonces eso se va acrecentando, es como el inicio del fondo bibliográfico, después eso aumenta y nosotros hacemos el seguimiento para que eso ocurra. Gracias. Más preguntas por aquí hay. Espera, Javier, ahí, venga. Es una pregunta para Natalia y bueno, si alguno, tu profesor seguramente también podría dar su opinión. Hablabas del apoyo de otros profesores para tu proyecto y yo quería saber si los proyectos que hemos escuchado aquí vienen siempre de profesores de lengua y literatura y quería saber si os cuesta y cuál es el truco, cómo conseguís involucrar a profesores de otras asignaturas porque yo creo que muchas veces en el fomento de la lectura, bueno, hablo por el ministerio también, digo en general, pero siempre tiramos a la narrativa, a la poesía y quizás a lo mejor pues oye, ahí a lo mejor un chico, una chica que la apasiona a la ciencia y nos estamos olvidando de eso, ¿no? Yo recuerdo con los libreros alguna vez les digo oye, ¿por qué no el día de la ciencia hacéis algo también, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que en Italia hace unos meses creo que también las librerías, las librerías de allá sí que hicieron algo, creo que haciendo un pequeño descuento a los padres que compraron libros de ciencia divulgativos para los niños, ¿no? Entonces, bueno, quería saber eso, si conseguís el apoyo de otros profesores que no vienen del, que no trabajan en el área de las humanidades y cómo conseguirlo. Bueno, realmente el apoyo viene por parte de dirección, entonces, puesto que está como una de las líneas estratégicas de centro, los demás en torno a eso pues respetan y apoyan cediendo horas y cediendo sesiones. Es indudable que tenemos mayor sensibilidad los profesores de lengua y literatura por nuestra vocación, pero sí que hacen lecturas, textos en relación con el mundo de la ciencia o con otras disciplinas. Yo como profesora de música también pues les intento siempre volcar a que lean libros del síndrome de Mozart o alguno en relación con esto, pero sí, es más complicado, pero ya digo que como es una línea que viene de dirección pues es algo claro en el colegio. Ahí detrás había también una pregunta. Hola, yo quería hacer una pregunta al bibliotecario de Berín. sus voluntarios y voluntarias, por lo que he visto en el vídeo, no solamente hacen labores y por lo que has contado labores de animación a la lectura, sino también otro tipo de trabajo relacionados con el procedimiento bibliotecario o algo así. ¿Nos podías contar algo más sobre el tipo de trabajo? Sí, bueno, es un proyecto en todo el año, no solo es al ciclo lectivo. Son voluntarios sobre todo al fomento de la lectura y la dinamización. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos aquel año pues llegó el verano, entonces parecía que se nos iba a cortar todo y se nos ocurrió montar la bibliopiscina. Entonces ellos, vamos, son menos de edad, la mayoría, los pequeñitos, y montamos la bibliopiscina y ellos la atendían. Estaban, obviamente, los dos, Aurora y yo, estábamos allí como tutores, ¿no? Pero ellos atendían también el servicio. Luego llegó la bibliorrúa, luego, pues, si los dejamos, pues nos sacan de los despachos y nos echan. Pero, sí, ellos encantados, es decir, se ha generado un vínculo, pero ese se ha ido traspasando a generación, a generación, generación. Entonces, tenemos una biblioteca y ahora, a día de hoy, tenemos lista de espera para los voluntarios. ¿Y ellos proponen también tareas? ¿Ellos quieren hacer esto? ¿Quieren hacer...? No solo es que propongan, es que obligan. Nosotros, aparte de las actividades de dinamización cultural para niños, tenemos un conjunto de actividades, pues, para adultos, conferencias, exposiciones, todo. Pasamos de ser biblioteca que dinamiza a ser un centro cultural con biblioteca. Somos una población muy pequeñita. Entonces, nos obligan cuando un viernes, porque las actividades son casi todos los viernes, de duración de una hora y media y con la condición de que no estén presentes ni los padres ni las madres. Nosotros nos quedamos con los niños. Entonces, cuando no hay actividad, pues, nos dicen ahora, a mí, pero ¿cómo que no hay actividad? Hay que hacer una actividad de cuentacuentos. Y ya puedes tener el día pedido porque querías irte de vacaciones, pero ahí te tienes que quedar. Entonces, ellos te están involucrando, te están empujando constantemente porque lo sienten como algo suyo. Voy a contar una adécdota que hace poco nos ha pasado. Una de las niñas mayores de las que llevan diez años está terminando la carrera, pero quiso hacer el currículum y me dijo que le ayudara. Cuando vi el borrador, mi sorpresa fue mayúscula. Incluía en otras que era voluntaria desde los trece años. ¿Más preguntas? ¿Cuántos voluntarios este año tendrán? ¿Cuántos voluntarios? Pregunta. Pues tenemos no sé si me gusta. Alrededor son veintidós. Pero, claro, de esos veintidós es que hemos hecho una serie de incorporaciones. Además, muy curioso, las últimas incorporaciones desde este último año han sido niños porque teníamos un ratio de niñas que no superaban, pero vamos, por boleada y se han incorporado niños. No sé, es muy bonito. Pero, claro, tampoco podemos incluir más y más voluntarios porque perderíamos esa familiaridad. Nosotros queremos saber quién es cada voluntario, qué es lo que hace, cómo va en el colegio, cómo no. Conocer a su familia, que ellos nos conozcan a nosotros. Tenemos nuestros móviles, todos. Es decir, no es raro que me llamen un domingo. Es eso. No podemos meter mucho más voluntarios. La experiencia de Berín se traslada a otras localidades cercanas. La gente de cercana viene a Berín. ¿Cómo funciona? Sí, porque además nos pasó estos últimos años tenemos un vínculo muy especial con Portugal. Nosotros somos el último ayuntamiento de la provincia que linda con Portugal. Entonces, decidimos ir a hacer un cuentacuentos a Portugal, pero no a la ciudad. No, eso es muy fácil. Hay que ir a la montaña donde hay cinco niños. Eso es una experiencia magnífica. Y allí nos fuimos con coches particulares, con 15 niños, cruzamos la frontera y nos fuimos allí y nos fuimos allí a 30 kilómetros a la alta montaña a hacer un cuentacuentos a un conjunto de niños que es de Portugal. Magnífico. Y nos vamos, vamos. Y si aquí era Portugal, a Portugal. Y si aquí, por ellos vamos, encantados. Muy bien. Más preguntas antes de que vayamos cerrando la jornada. ¿Quieres hacer otra pregunta, Teresa? ¿O quieres recordarnos otra cosa? No, oye, que está bien, que ya nos gusta que nos recuerdes cosas. ha venido el representante de la Embajada de Portugal y se ha ofrecido cuando se clausure el acto a hacer una visita guiada para que no haya que esperar hasta las ocho. La exposición merece la pena. Algunos tendremos que quedarnos a recoger sillas, pero yo os animo a esta visita guiada. Estará, es un señor, no sé si lo habéis visto cuando ha entrado con una chaqueta de rayas muy trajeado con corbata, lo digo para que no lo acabecéis. ¿El que ha entrado quién era? Es el representante de la Embajada de Portugal que se ha ofrecido a hacer la visita guiada cuando terminemos, para no tener que esperar hasta las ocho de la tarde. Muy bien. O sea, que yo creo que merece la pena, primero por Pessoa, del que yo desconocía que se dedicaba a la astrología, entre otras cosas. Espera, que Amaya quiere comentar algo. Sí, bueno, yo quería que nos comentarais desde Ilumina esas actividades que desarrolláis para iluminar a través de la ilustración, que nos contéis algunas de las acciones que estáis haciendo o que vais a hacer durante este año. Creo que vi en Twitter algo de unos tótems que me pareció muy misterioso y muy interesante. Si nos podéis contar un poco alguna de las propuestas para este año. pues me recuerda a Carmen porque hicimos algo que teníamos miedo al principio porque organizamos una manifestación en León de niños lectores. Entonces, el taller consistió con un artista plástico, Julio Falagán, que es experto en revolucionar todo y darle una vuelta a todo. Organizó una manifestación de niños lectores y durante una hora buscaron motivos por los cuales invitar a los mayores a leer. En el taller, que era plástico sobre todo, lo que hicieron fue generar las pancartas, la pancarta de cabecera, organizarse, generar eslóganes y a continuación salieron por la feria del libro de León invitando, incitando a todos los adultos a que leyeran con la cara de asombro de los adultos. Y en cuanto a los tótems, una de las actividades de este año es organizar unos tótems dedicados a los malos del libro, que nos parecen siempre mucho más atractivos que los buenos, que son unos platos, y unos osos y unos aburridos. Entonces, ojo, pero estamos teniendo que competir con los videojuegos porque se nos cuela, ¿no? Algún niño nos mete de rondo y bueno, si tiene cómic, te lo admitimos. Y generamos tótems de unos dos metros por tótem, cada una de las caras lo pintan, es una actividad enteramente familiar en la que los que más disfrutan son los padres, las madres, los abuelos y las abuelas porque para ellos tienen a partir de un metro cincuenta espacio suyo, ¿no? El niño llega y el mayor dice, bueno, esto ya es mi terreno y generan esos malos de todo tipo y es muy divertido. Vamos a tener ballet, hemos hecho, nos adaptamos a una peculiaridad que tiene Ilumina y creo que también es algo de lo bonito que tiene, es, aparte de iniciar sensibilización respecto a la implicación de todos los agentes y de dar actividades de autor y de calidad para que respeten tanto a los autores que participan como al público, es que nos adaptamos a cada sitio, ¿no? Yo, por ejemplo, en Mayoliz que cuentan con una mayor infraestructura que en otras ciudades pues nos permitían un teatro o en Burgos un escenario y hicimos allá en sesión ilustrada con un grupo de música potente y un ilustrador dibujando en directo con una pantalla que era como el triple de esta, dibujando en directo y retratando escritores, ¿no? Pues todo eso para generar lo que queremos con Ilumina que es convertir las ferias en una fiesta, que sean actividades en las que merece la pena ir, que te apetece ir, que sea todo muy, muy festivo y quitarle esa solemnidad al libro que a veces yo creo que es lo que le mata, ¿no? es a veces quitarle ese aire de arricino, ¿no? que tiene las actividades de fomento de la lectura y sin embargo que lo estemos disfrutando tanto es como el cine, ¿alguien le han tenido que decir que vea cine? ¿Alguien que le digan? ¿Le han tenido que decir a alguien que vea cine? No, no, y sin embargo ¿por qué tenemos que decir que leas libros? Esto quiere decir que algo ha fallado, ¿no? Y hemos empezado a acercarlo de una manera diferente, entonces es acercarlo así, de una manera festiva, lúdica y quien quiera leer que lea. Bueno, esto se está acabando ya. Ignacio, por cierto, ¿cuánto tiempo necesitas para ese estupendo poema? Un minuto. Venga, porque nos puede venir muy bien. Voy a hacer una poesía súbita improvisada en el momento. Yo hago esto hace 15 años y a veces lo hago en las inauguraciones de fútbol. Le hago una poesía al jugador de fútbol homenajeado y a los niños. Rueda la pelota como un sol en la Eugenio Trías, aquí en el Parque del Retiro somos también un grito de gol. Hay luz, hay pasto, hay cancha y césped, hay juego. Lo lúdico nace en este momento. Es aquí la palabra, aquí la poesía, rueda, es redonda, es cíclica, es universo, tierra y cielo. vuelve a ser nosotros niños una vez más esperando poder gritar esa la palabra, el gol, el abrazo, el gol, el abrazo, la red que nos contiene a todos. Pues prácticamente hemos llegado al final de esta última mesa yo me quedo con cosas como por ejemplo que los libros iluminan, lo hemos podido comprobar con lo que nos han contado de las actividades que realizan en Castilla y León o que los retos literarios molan mucho en verano también, que Vallecas es mucho Vallecas, eso ya lo teníamos claro y que es un barrio cañero también en lo cultural, que a lo mejor podremos visitar las bibliotecas escolares quien sabe de Iniesta o de Michel, lo veremos en un futuro más o menos cercano, que en Colombia las letras se pasean por las zonas rurales haciendo mucho bien, que ser voluntario, eso ya ha quedado clarísimo en la Biblioteca Pública de Berín, debe ser la leche, debe ser muy entretenido porque tiene lista de espera y que yo particularmente, al menos yo, vosotros no sé lo que vais a hacer, yo me voy a hacer socio de la Liga de la Justicia Poética, he pensado un nombre lectureando tercero, si me dejáis como algo premonitorio por si acaso suena, pues yo creo que ese va a ser mi nombre. Bueno, llega la hora del cierre, ahora sí, y hay que hacerlo de manera oficial. Ha estado aquí todo el día con nosotros, Javier Pascual, subdirector general del libro La lectura y las letras españolas, no ha debido ocurrir nada porque no lo han llamado para que se fuera corriendo, ha estado aquí, además ha estado participando, como ya hizo el año pasado, lo cual le agradecemos mucho y él va a poner el colofón a esta jornada que yo confío haya sido de vuestro agrado, que nadie se vaya a su casa con ningún empacho y que lo hayáis pasado bien, así que Javier, cuando tú quieras. Este es el bueno, sí, a ver. Muy breve porque después de todo este itinerario gastronómico ya casi nos queda sitio para un polio menta y poco más, o sea que nada, voy a ser muy breve, además iba a lanzar un poema pero como ya lo ha dicho Alberto, yo hablaré en prosa. Y bueno, reiterar el agradecimiento a la biblioteca por cedernos este espacio que no es un bosque, pero casi, el próximo año derrumbamos los muros y estaremos en pleno campo. A Óscar porque nos conduce estupendamente bien, además son tantos ponentes, tiene mucho mérito, de verdad, y lo hace con mucha mano izquierda y todo en tiempo y puntual, o sea que muchísimas gracias Óscar por acompañarnos otro año y a todos los ponentes que han participado en el día de hoy por compartir con nosotros vuestro apostolado de la lectura. Es verdad que decía Alberto, ¿por qué hay que leer libros? Porque nadie nos dice que hay que ver películas, pero yo creo que la forma de transmitirlo es precisamente el entusiasmo. Aquí hemos visto muchos modos de hacer, muchos proyectos distintos, pero hay algo común en todos ellos y es el entusiasmo que tenéis, que tenemos y yo creo que eso es de agradecer porque sobre todo, aunque al final los planes, muchas veces en las administraciones se dicen planes de fomento, la lectura, al final la lectura se contagia yo creo y vosotros lo hacéis estupendamente y siempre es un gusto conocer las mejores prácticas. Entonces, bueno, también dar las gracias al equipo del observatorio por todo el empeño que han puesto en este proyecto. La verdad es que Teresa, ayer, no sé si sigáis, sí, ¿no? Teresa sí, está bien. Ayer me lanzaba otro aviso y me decía, oye, a lo mejor tenemos las expectativas un poco altas por el año pasado, quizás este año no sale tan bien, tal, bueno, yo creo que las expectativas estaban altas, pero yo creo que podemos decir que las hemos cumplido y yo creo que me parece la pena que este encuentro se vuelva a repetir el año que viene y creo que es importante por aquello que decía esta mañana en el proyecto Bubished Inés decía, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues ensayo y error, ¿no? Al final del error no nos va a librar nadie porque somos humanos y además si no sería todo muy aburrido, pero bueno, como decía algún escritor, se trata de fracasar y fracasar y fracasar mejor y para fracasar mejor pues conviene poner en común todas las experiencias como estamos haciendo aquí y también porque muchas veces yo creo que la imagen que se traslada de la lectura es como de una actividad que pertenece exclusivamente a nuestro tiempo libre, como si el tiempo libre no fuera en el fondo lo más valioso que tenemos, ¿no? Pero bueno, una actividad pasiva, se habla de literatura, de basión como si tuviera, fuera algo casi gratuito, ¿no? o innecesario y en el fondo yo creo que es todo lo contrario, yo creo que una de las cosas que se han visto aquí es el potencial de transformación que tienen los libros y lejos ya digo, lejos de ser una actividad pasiva, a mí me parece de lo más activo que hay, yo siempre digo que los mejores viajes se hacen en la cama con un libro, o sea que... ¿y qué más? Bueno, deciros simplemente por si algún bibliotecario no estuvo esta mañana, comentábamos que dentro de unas semanas publicaremos una guía con las mejores prácticas del María Moliner que por cierto Vicente fue uno de los... si no recuerdo mal este año pasado, ¿no? fue uno de los proyectos ganados, pero bueno, este documento recoge las... no sé si son palomas 115 o 115 lo he dicho bien, vale, pues 115 mejores prácticas, es una especie de lectureando de las bibliotecas, entonces, bueno, lo haremos público en la web, pero si alguien quiere además está Ángeles allí, pues le podéis dejar vuestra dirección de correo electrónico y os lo enviaremos con mucho gusto. Y nada, ojalá en el futuro cuando se hable del desarrollo de un país, en vez de medirlo solo en términos de PIF y de producción, pues hablemos también del número de lectores, ¿no? Porque yo creo que eso sí que indica la prosperidad de un país, yo creo que sería un dato interesante, pero bueno, es un poco utópico, pero bueno, ahí queda. Y nada, pues bueno, gracias a todos por venir. Gracias, Javier. Son las seis y media, la hora marcada para el cierre, llevamos desde las diez de la mañana, pero bueno, pasar tantas horas, yo creo que he rodeado de tanta gente que dedica tiempo y energía a fomentar la lectura con tanta generosidad, yo creo que eso es algo que nos, aunque pueda sonar un poco cursi, yo creo que nos reconcilia con el mundo. Gracias a todos, confío que el año que viene nos volvamos a ver y os recuerdo lo que nos ha dicho Teresa, ¿verdad, Teresa, que estás ahí esperando? Pues este señor que va tan elegantemente vestido va a ser el guía para todo aquel que esté interesado. Muchas gracias a todos.